Tengo el puter, esto pasó a ser casi un tipo de unboxing Tengo miedo, la verdad, tengo mucho miedo Parece que sí es mi cámara, en efecto Es mi cámara Hey, ¿qué pasa sobrevivientes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal Hoy toca el primer unboxing de mi canal Toca estrenar cámara Así va la historia Hasta ahorita pues no he tenido oportunidad de grabar con buenas cámaras O con tanta calidad para mis videos Pero pues he tratado de ir mejorando con lo poco que llevo en YouTube Con lo poco que he subido y es algo que me gusta hacer Y he tratado de mejorar a lo largo de este tiempo Desde el momento que creé mi canal He ido grabando algunas cosas con distintos tipos de cámaras Y bueno, les enseño algunas de las que he tenido Mi primer cámara de video en sí fue esta Vean el tamañito Es esta camarita Está súper viejita Vean la pantallita, todo de botones, todo bien feo Pero vean, ella no sirve Quería ver si algún componente me servía para alguna de mis otras cámaras Pero al parecer no es así Y con esa empecé No subía nada en ese tiempo a YouTube Tenía pésima calidad El audio casi no se escuchaba Creo que ni Zoom tenía Pero bueno Marca Mosqued TV3000 Pues esta camarita era muy compacta Era bastante discreta y todo la verdad Pero malísima calidad En serio, malísima Mi segunda cámara fue esta Una cámara de acción De las súper económicas Ya ni la marca tiene La verdad es que esta me ha servido mucho Me ha sacado de varios apuros He hecho buenísimas tomas con ella Tomas bajo el agua Tomas Que requieren Un oso rudo Tiene muchísimos defectos Y a la hora de estar grabando Como que un puntito negro por ahí se aparecía ¿No? Pero bueno Mi tercera cámara Es esta Una Samsung Aquí dice que es ideal para YouTube Que puedes grabar hasta 160 minutos Continuos de video Pues obviamente todo depende de la tarjeta de memoria que le pongas ¿No? Y pues esta también me auxilió mucho Pero algo que no me gusta de esta cámara es que Pueden ver El ángulo del lente Está así La cámara Queda como muy muy empinada ¿No? Muy Muy inclinada más bien Es mucho mejor calidad que las anteriores Pero lo que no me gusta Es que no tiene entrada de micrófono externo El audio se veía muy bajito En escenas oscuras Absorbió muy poca luz por el tipo de sensor Y pues Esa fue mi tercer cámara Mi cuarta cámara Una Panasonic Te dice que graba en Full HD Y sí Me dio mucho más calidad Nada más que un día se me cayó Escuché un ruido extraño La desarmé para ver qué pasa Y al desarmarla Le rompí el cable del micrófono Ya no lo he podido arreglar Y entonces La estoy usando simplemente para Hacer tomas Lo que me gusta bastante de esta Es que tiene un zoom de 75X Tiene pues un lente Bastante decente Pero tampoco tiene Entrada de micrófono externo Ni mucho menos Mi cuarta cámara Y con la que se notó mucho El cambio en la calidad de mis videos A mi parecer Fue una Canon modelo T3i Por aquí les dejo unas imágenes Esa no la enseño porque no la tengo La vendí Ahorita estoy grabando con mi celular Con esa cámara la verdad que Sí estaba súper contento Grababa súper bien Pero tenía varios inconvenientes Y es que sobre todo ese modelo Ya estaba viejito Me parece que era por ahí Del 2011 más o menos Actualmente ya prácticamente 10 años De haber salido la cámara al mercado Tenía varios defectos El audio principalmente Era uno de los defectos para mí Se escuchaba muy sucio el audio Con programas se podía limpiar Pero se bajaba mucho la calidad del audio Y pues no me convencía En su totalidad eso Solamente grababa clips de 12 minutos Y se cortaba Entonces si a mi se me olvidaba Si yo se me iba el rollo De que se cortaba el video Yo seguía haciendo las cosas Y a la hora de revisar El video estaba cortado Tercer defecto No me enfocaba automáticamente Entonces yo le tenía que estar Moviendo la cámara Viendo a ver si estoy enfocado Y pues también En ese aspecto Me follaba bastante Porque pues a veces En tomas En algunas tomas Yo salía desenfocado Fotos Tomaba fotos increíbles Me encantaba Todavía actualmente Es una cámara bastante buena Para quien quiera comenzar El mundo de la fotografía Yo la recomiendo más Como para fotografía La vendí porque Vi Navegando en Facebook Pues vi un anuncio De estos típicos de Amazon Que te parecen Una cámara De la marca Olro Me dio curiosidad Porque se vería interesante Y todo Y empecé a ver ciertas especificaciones Que a mi me llamaban la atención Cumplía con las funciones Que yo necesitaba Visión nocturna Entra del micrófono externo Duración ilimitada de grabación Pues enfoque general en sí Esa no te va a desenfocar El fondo Como lo haría una reflex Y todo este rollo Entonces todas esas características Me llamaron la atención Hice ese pedido Y vamos a hacer El unboxing De la cámara Otro Bueno pues Aquí tenemos La caja Bastante bonita Ya abrí El paquete principal Y vamos a destaparla Vamos a ver Qué maravillas contiene Wow Excelente Una caja Un estuche Un estuche Otra caja Otra caja Por acá Una super cajota Y nos queda vacía Y nos queda vacía Nuestra caja principal Aquí en este estuche Viene nuestra cámara Que me agrada bastante Que me agrada bastante Que te lo incluya En el estuche Tiene una correa Una correa para colgar En el estuche Y vaya Incluso dentro del estuche Viene protegida la cámara Su papel burbuja Un plástico extra Y vean Qué belleza Esto era lo único Que me preocupaba El tipo de lente Que Que se ve ahí Parece La cámara De un celular Y pues Se siente de buena calidad Mucho Pueden observar Ya la prendí Tiene su pantalla táctil Esta palanquita Para Video Fotografía O menú Tiene visión nocturna Eso me agrada bastante Tiene Su propia luz integrada Eso me agrada bastante Tiene la zapata Para colocar el micrófono Eso me agrada bastante Por aquí detrás Podemos ver Que tiene este compartimento Para entrar en micrófonos Y para la batería Incluya Ya viene incluida Una puesta El clásico botón Para empezar a grabar Ok Esta fue la primer caja Que agarre Vamos a ver Que contiene Ah Genial El micrófono El micrófono Con su cable UCB Porque este es De batería recargable Que dura Hasta Siete horas En funcionamiento Es un micrófono Unidireccional Tipo escopeta Con tres Modos de función Apagado Ah Genial Ya tiene batería Encendido A cero decibeles Y aumenta A diez decibelios El volumen Segunda cajita Vamos a ver Que hay en la segunda cajita Una bolsa Y esta vacía Oh Me parece que este es El lente Que te incluye Viene con su bolsita Su funda de protección Aquí dice que es un Super macro La puedo abrir Ahí está Nada El parasol Para Nuestros lentes Vamos a ver La última caja Que es lo que contiene Y es Como era de esperarse Todos los demás accesorios Un cable HDMI Mini HDMI Un control Mando a distancia Bastante bueno Su cable cargador Perfecto Cable USB Esto me llama mucho la atención Es para poner el super macro En el celular La batería de repuesto ¿Qué es esto? Ah el tapón Del lente De la camarita Cable adaptador Para Micrófono externo Y carga Y esto Me gusta bastante Esto eh El soporte Para estabilizarla O para Sujetarla mejor Pues vamos a armarla ¿No? A ver ¿Qué es lo que hay? A ver como es que se ve Y bien mis Subwireboards Pues así se ve Esta cámara ya Con sus accesorios puestos Su lente macro Su parasol Su micrófono externo Su soporte Y Me gusta bastante Como se ve A mi parecer Pues se ve bastante Profesional En lo que cabe Al menos Apantalladora Y pues bueno Les voy a dejar Unos pequeños Videoclips Grabados Con cada una De mis cámaras Júzguenlo por sí mismos ¿Cuál de las cámaras Que tengo Ha tenido La mejor calidad? Incluso Les voy a dejar Algún clip Que haya hecho Con la Canon T3i Vamos allá Bueno pues esta es la Prueba de video Con la cámara Mini Con la mini cámara Como ven pues no tiene Prácticamente Pero pues no esperaba mucho Pues me gusta Me gusta bastante Esta cámara Ahorita tuve que ponerme Iluminación extra A ver que tal sale el video Porque si suele estar Muy oscuro Pero bueno A ver que Que es lo que pasa ¿No? En teoría Debería de estar Grabándome en Visión nocturna Ahorita Como ven pues Tengo luz Pero vamos a apagarla No sé ni como Me vería Me debo de ver Pues Jeje ¿Qué están grabando? ¡Qué perra! Jeje Todo sale ya Y bueno Esta es la prueba Con la cámara De acción De las económicas Obviamente Pero bueno Esta es la prueba Con esta cámara Igual con el último Tipo de iluminación Que le hace más pruebas Y Vamos a la Que sigue Bueno chicos Pues esta es la prueba De video Con la cámara Samsung Igual Con la misma iluminación Que la anterior La de mi cuarto Como ven Pues si baja mucho La calidad Se ve bastante Bastante más oscura La escena Y pues El audio También Es el micrófono Simplemente De la cámara No está nada mal Pero No es tampoco La mejor Para un apuro Si te saca Para grabar ciertas cosas Está bastante bien Cambiamos de Cámara Ya Y bueno chavos Pues esta es la prueba De video Con la cámara Panasonic Como ven Mejora bastante La calidad Me gusta Es bastante buena Los movimientos Son bastante fluidos No se ve borroso Y tal En ciertos aspectos Si me gusta más Que la ordro Que compré Pues está De bastante mejor calidad En aspecto de lentes Tiene un zoom De 75x Lo cual es Bastante alcance Muchísimo Esta Me gusta bastante Sin embargo Pues le chingué El micrófono Y No se escucha Ahorita estoy grabando Con mi celular Y pues bueno Esta fue La prueba de cámara Hey ¿Qué pasa sobrevivientes? Bienvenidos una vez más A mi canal Sobrevivientes Urbanos ¿Y qué pasa chavos? Bueno pues Estoy aquí con Isaac Y les presento Un poco de su taller Y bueno chavos Pues me encuentro grabando Con la cámara Ordro La nueva cámara Que recibí Me gusta Que capta bastante bien El sonido Ustedes juzguenlo No estoy bajo Ningún tipo De iluminación exterior Más que La de mi cuarto Es poco normal Pero pues Ustedes juzguenlo Ustedes déjenmelo Abajo en los comentarios Si creen que estuvo bien O si creen que la cagué Ustedes déjenmelo En los comentarios Ustedes juzguen por sí mismos ¡Suscríbete al canal!